Terminé Incluso sigue latiendo Bien hecho Alice Fue solo un sueño Además de los sueños gráficos Mi vida regresó a tener un ritmo normal Pero por alguna razón No puedo sacarlo de mi cabeza Obviamente seguía privándome de la gente Me sentía paranoica Entonces me di cuenta de que algo no estaba bien Yo comencé a ver cosas Cosas que en realidad no estaban ahí Eran cosas aterradoras Y a veces mi presión arterial era alta Muy alta También llego a estar enferma Hasta el punto de no poder estudiar normalmente ¿Qué? Hola amiguita Así que ¿Tú eres el nuevo juguetito del jefe? Rayos te ves como si te acabaran de lanzar algo El jefe fue estricto contigo ¿No es así? Bueno Supongo que tienes mucho que decirme ¿no? Bueno Vamos a empacar tus mierdas Y platiquemos Bien Vámonos Pero ¿Qué demonios está pasando? Yo no me iré a ninguna parte Bueno Entonces prefieres morir En ese momento reaccioné Me enfermé porque él no estaba Su marca me hizo esto Él me hizo esto Pero ¿En verdad estaba lista para elegir la muerte Antes de obedecer sus órdenes? Ok Tal vez sea mejor hablar con él sobre esto Bueno chicos Espero hayan disfrutado mucho este cómic A mí me fascinó cuando lo leí Y cuando lo grabé Me encantó Fue hecho con mucho cariño Porque me encantan los creepypastas Y justo ahora va a empezar a llover Y me da miedito Porque estaba ahí solita Oh Dios mío En algún momento me va a aparecer Slenderman Muchas gracias yo y yo Por ayudarme en este cómic Siendo mi Slenderman Y gracias Joss por ser Esa chica media extraña Y que apareció al final Que es como WTF Me gustaría hacer más sobre este cómic Pero lamentablemente La creadora Pues Desde hace dos años No ha hecho nada Obviamente sigo revisando A ver si De repente Encuentro algo Y obviamente Continuaremos Este cómic Y sin decir más Gracias Ahora me voy Porque quiero vigilar Si Slenderman no está aquí Aunque ojalá Y yo esté Bye Chau 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 Chau